Continúan los cuartos de final de la Copa Ecuador 2024 y el día de hoy tendremos el compromiso entre Muxuruna versus Libertad para jugarse en el Estadio de la Cocha a partir de las 15 horas Por un lado Muxuruna llega a estos cuartos de final de la Copa Ecuador 2024, superando ya dos fases Primero eliminó a Leones del Norte en penales por 4 a 3 Luego superó a Independiente Junior por 1 a 0 En tanto que en la jornada pasada de la Liga Pro vienen de lograr 3 puntos importantes en condición de local Al vencer por 3 a 0 al conjunto de Orense Victoria que los terminó ubicando en esta segunda etapa en la segunda posición con 14 puntos Y está a 2 puntos del puntero de esta segunda etapa en la Liga Deportiva Universitaria de Quito En tanto que en la tabla acumular cuadro del Ponchito se ubica en la sexta posición con 32 puntos Por su parte Libertad llega a este compromiso por los cuartos de final de la Copa Ecuador 2024 Superando también ya dos fases Primero eliminó al cuadro Vicentino Dragón por 2 a 0 Luego eliminó al cuadro de Sociedad Deportiva Aucas por 1 a 0 Mientras que en la jornada pasada de la Liga Pro vienen de sacar un empate en condición de local 1 a 1 Anti-independiente del Valle Resulta que los terminó ubicando en esta fase 2 en el puesto 11 con apenas 8 puntos Mientras que en la tabla acumula el cuadro de Libertad se ubica en la última posición con apenas 12 puntos Y bien amigos ¿Quién crees que logre el pase a la semifinal de la Copa Ecuador 2024? ¿Será el cuadro de Muxurruna o será Libertad? Coméntamelo en la caja de comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien que amigos será hasta una próxima ocasión Nos vemos Chau